Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso gratis de web hacking. En esta clase vamos a aprender acerca de la carga de archivos maliciosos hacia un sitio web. Mi nombre es Fernando Conizia, experto en ciberseguridad y fundador de Seguridad Cero. Empecemos con esta sesión. Los ataques asociados a aprovechar vulnerabilidades de carga de archivo ocurren cuando un servidor web permite a los usuarios cargar archivos en su sistema sin validaciones suficientes. O sea, un usuario visita un sitio web, carga algún archivo, por ejemplo, para una foto de perfil o cuando quiera juntar algún documento y este queda almacenado en el servidor de la aplicación web. Cuando ocurre esto, un atacante puede añadir cargas maliciosos, o sea, contenido, código arbitrario dentro del archivo y dentro de sus diferentes secciones, como por ejemplo, el nombre del archivo, la sección donde se especifica el tipo de archivo, el propio contenido o el tamaño que se envía hacia el servidor. Los atacantes añaden estas secciones de código malicioso para que una vez que lleguen al servidor se ejecuten de ese lado y provoquen acciones maliciosas dentro del servidor. Las consecuencias son variables, desde la ejecución de algún comando, eliminación, modificación arbitraria de datos, hasta el control total del servidor. Ahora, veamos un ejemplo un poco teórico. Imaginemos que tenemos un sitio web construido en un lenguaje de programación como PHP y posee, como decíamos antes, una funcionalidad para cargar imágenes y luego poder visualizarlas en la propia aplicación. El atacante, en vez de subir una imagen, puede subir un archivo malicioso como una web shell y lograr un efecto como el siguiente. Analicemos esta línea de código en PHP. Es una sola línea de código, bastante sencilla, pero tiene como objetivo imprimir en pantalla, en vez del contenido de la imagen, el contenido de un archivo dentro del sistema operativo. Simplemente se debe cambiar esta sección que vemos en pantalla por la ruta exacta de algún archivo del sistema. Y de esta manera quedaría revelado dentro del sitio web y expuesto al usuario que ha realizado esta acción maliciosa. Pero el ataque no tiene que quedar aquí. Podríamos, en vez de subir una web shell con el resultado indicado antes, podríamos subir una web shell un poquito más elaborada como la que tenemos aquí. Aquí tenemos esta otra sección de código, también muy pequeña, pero bastante efectiva. Y que nos va a permitir lo siguiente. Va a leer esta línea de código, un parámetro dentro de la URL, el parámetro command, y luego este parámetro va a ser ejecutado como un comando de sistema operativo dentro del servidor de aplicaciones web. Entonces, en buena cuenta, el atacante solamente debería visitar el sitio web o la URL a la cual ha cargado el archivo y enviar este comando. Entonces, envía el parámetro command igual a id, por ejemplo. Y de esta manera se ejecuta el comando id, que permite saber qué usuario está ejecutando este proceso en el sistema operativo. En vez de id, podría ejecutar una gran cantidad de comandos distintos, como una shell reversa, por ejemplo, hacia el servidor, o hacia un servidor bajo el control del atacante, el cual a partir de ese momento va a poder acceder y controlar totalmente al servidor. Igualmente, se podría ejecutar cualquier comando desde esta ubicación, poniendo un gran peligro al sistema operativo del servidor de aplicaciones. Luego, esto solamente va a ser posible siempre y cuando el servidor de aplicaciones y esta funcionalidad no tengan las validaciones correspondientes. En la siguiente clase vamos a ver, en un laboratorio práctico, cómo ejecutar un ataque de este tipo. Así que no te la pierdas. Y si te ha gustado esta clase, por favor, suscríbete a este canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.